Lo que estábamos hablando es sobre el FestuLolium, que es un híbrido entre Lolium SPP y Festuca SPP. Es decir, ¿por qué SPP? Porque puede ser Lolium peremne o Lolium multiflorum y puede ser Festuca rundinacea, que es el nombre de la Festuca que estamos hablando, y Festuca pratensis, que es la Festuca que habitualmente se usa para césped. Entonces, dependiendo, digamos, dependiendo de las especies de Lolium y de Festuca, son las características agronómicas que tienen. Aquí están lo que yo les dije, Lolium multiflorum con Festuca rundinacea o Lolium peremne con Festuca pratensis. El mejor FestuLolium es Lolium peremne con Festuca pratensis. Aquí ustedes pueden observar dos típicos FestuLolium que se comercializan en nuestro país, que son diploides, que es Revolution y Ultra, que son muy buenos FestuLolium, que es Lolium peremne con Festuca pratensis y Lolium peremne, o sea, los dos son Lolium peremne con Festuca pratensis. También existe una mezcla entre Lolium peremne con Lolium multiflorum, Festuca pratensis y Festuca rundinacea, que se llama Splice, pero es una mezcla un poquito menos rústica que las anteriores. Ahora, ¿por qué si uno tiene Valleca, tiene Festuca, ¿por qué va a usar FestuLolium? Bueno, porque es un intermedio en la rusticidad, por eso podría usarlo, ¿no es cierto? También estos híbridos que poseen Lolium peremne se utilizan bastante bien en sitios húmedos donde reemplazan a la Valleca peremne y la persistencia son de longevidad mayor a 5 años, igual que Valleca peremne e igual que Festuca, es decir, son muy parecidos. Ahora, los híbridos con Lolium multiflorum se utilizan básicamente para aumentar la persistencia de una Valleca bianual, pero son de menor longevidad que una Valleca peremne. El nivel de rendimiento, si uno tiene una buena nutrición, puede llegar a un nivel de rendimiento superior a 16 toneladas. Aquí, por ejemplo, pueden ustedes observar, esto es FestuLolium, formando un pastizal denso, esto es la zona de Calafquén, próximo al lago, y esto es una mezcla de Lolium multiflorum con Festuca arundinacea. Entonces, esta es una planta de crecimiento un poquito más erecto, como ustedes pueden observar aquí. No es la planta ideal para el pastoreo. Bien, la otra planta que veremos, la otra especie, es el PastuBio, Dactylus glomerata, que es una gramínea nativa de Europa, por lo tanto tiene, y de la zona mediterránea, por lo tanto tiene su característica lógica, que es ser tolerante a los períodos secos. Sus hojas no tienen tricomas, no tienen vellosidades, y normalmente están plegadas, los limbos, formando una lámina, y que son característicos porque no es circular, no es circular como hemos analizado en la bahía de Perén, en la Festuca, sino que es en una sección plana, en B, y posee un color grisáceo, de un color blanco, o sea, un color verde muy, muy suave, grisáceo a su lado, y con una nervadura central muy marcada, una lígula muy larga, blanquecina, y carece de aurículas. Las vainas son aplastadas, ¿no es cierto?, y tienen la típica forma de quilla, y la inflorescencia es una panoja. Ahí pueden ustedes ver la inflorescencia con su espiguilla muy aglomerada, de esta típica panoja de pasto viva. El fruto es un carióxido, ¿no es cierto?, es un fruto simple, similar a un aquenio, y formado, por supuesto, a partir de un único carpelo seco e indebiscente, y ese fruto, que es la semilla, ¿no es cierto?, es muy pequeño, es muy pequeño, con una arista fuerte, y germina con bastante facilidad. La planta forma matas muy densas, con gran número de macoyos, y el sistema radical es fibroso, con un arraigamiento relativamente profundo, es decir, medio, no es un arraigamiento profundo, no es un arraigamiento profundo. El periodo de floración, ¿no es cierto?, finaliza con la entesis, como ahí se observa, que es característico, digamos, en el mes de octubre. Y aquí ya está la semilla absolutamente formada. Posee cosas positivas esta planta. Primero, una buena tolerancia al déficit hídrico, resistencia a pastoreos laxos e intensos, es decir, uno aquí, hay errores en el pastoreo, se pueden producir con facilidad. Y soporta condiciones de baja fertilidad, soporta la acidez, y un contenido moderado de aluminio, digamos, pH ácido, pero aluminio no tan alto. Por lo tanto, es una planta bastante interesante, digamos, desde el punto de vista de la rusticidad. Tiene una coloración verde clara, verde clara, que no es que le falte nitrógeno, sino que es una coloración natural de la planta. ¿Qué es lo que posee? ¿Qué es lo que no posee ahora? No soporta los excesos de humedad. Recuerden que la festuca soporta humedad y sequía. Esto soporta solamente sequía. Es sensible a la arroya en periodos de verano cuando está en condiciones de riego y las temperaturas son altas. Y posee una baja tolerancia a las heladas en invierno cuando existe presencia foliar. Es decir, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que en invierno esta planta tiene que ser pastoreada intensamente para que no haya posibilidad de que se destruya sus folíolos a través de las heladas. Tiene un problemilla la planta que domina la composición botánica de las pasturas. Cuando se achampa y sobre todo cuando es sometida a procesos prolongados de rezago la planta ocupa todos los espacios y domina la composición botánica y tiene otro problemilla desde el punto de vista aromatológico que en estados vegetativos a la misma condición de una vallica o de una festuca tiene un contenido al menos uno o dos puntos porcentuales inferiores de proteína que vallica perenne y que festuca. Las fechas de siembra son las mismas de las anteriores y la asociación es con trevor blanco o con trevor subterráneo también pero más con trevor blanco y también se puede asociar con gramíneas perennes para dar diversidad versatilidad y longevidad. Al igual que la festuca las dosis de semilla cambian dependiendo de la mezcla que hagamos y va desde 10 a 12 kilos de semilla por hectárea porque su semilla es mucho más pequeña que la de la vallica y que la festuca. Los cultivares se diferencian por su floración no tienen endófitos ninguno tiene endófitos y visión y sabi junto a greenly son los cultivares que dominan el mercado nacional. La producción dependiendo del manejo si es pastoreo puede llegar a 14-15 toneladas 16 toneladas de materia seca y si es pastoreo asociado a una conservación de forraje después de 3 o 4 años puede llegar incluso hasta 20 toneladas de materia seca y lo ideal es que esta planta se asocie a otras gramíneas para darle más versatilidad al sistema y aquí por ejemplo una pastura polifítica compuesta por festuca pastovillo y vallica y esto le da la versatilidad de ser si es húmedo si es seco si tiene problemas de listronotos va dándole digamos una estabilidad y eso es lo que uno busca hoy día en las pasturas lo que busca es estabilidad otras gramíneas del siglo perenne por ejemplo son el bromo el bromo es una especie que de origen sudamericano y es muy interesante porque es una planta que es la única planta de las gramíneas perennes que es capaz de soportar el pastoreo intenso frecuente las otras necesitan pastoreos intensos infrecuentes es decir rezagos prolongados entre pastoreos esta no usted la puede pastorear esta planta se desarrolla incluso mejor pastoreándola todos los días es decir con pastoreo continuo existen distintos tipos de bromo eso sí los bromo catárticos que es sinonimia de unióloide civil de novi el inermis el valdivianus y el estaminus este es el estaminus que está en forma casi natural en nuestro país y es una especie de alta rusticidad tolerante al déficit hídrico no tolera los excesos de humedad pero tiene esta característica que sí tolera la acidez del suelo es tolerante a los ataques de insectos del suelo y es tolerante al pastoreo intenso y frecuente como yo les decía ¿por qué? porque un pastoreo con alta presión de pastoreo la producción relativa es mayor que si yo lo hago con baja presión de pastoreo las fechas de siembra son iguales a las anteriores se establece sola o asociada con terreno blanco o con otras gramíneas como la fetuca del pastovillo y como la semilla es más grande necesita más kilos y de hecho sola se recomienda entre 35 y 40 kilos de semilla por hectárea dependiendo del tamaño para llegar a las 700 plantas por hectárea por metro cuadrado perdón y dependiendo de la mezcla que se haga va bajando la cantidad de bromo que se usa en Chile teníamos bromo proveniente de Nueva Zelandia hoy día ya no existe porque hay un problema de una enfermedad que se prohibió el ingreso de bromo proveniente de Nueva Zelandia y la única opción es la mezcla nacional poker-iña constituida por los cultivares bronco y bromino y aquí ustedes pueden observar digamos que el bromo tiene una interesante producción de verano tiene una producción interesante de verano respecto a festuca y pasturillo y también una producción interesante de primavera de primavera que es muy explosiva muy explosiva y esta planta falaris acuática es una planta perenne que en realidad es una planta que se utiliza en las zonas mediterráneas es decir digamos todo lo que es el secano interior de nuestra región hasta la zona de Petorca La Ligua e incluso hasta Guaye digamos en la serena el falari es una especie de perenne de origen mediterráneo y esta planta ese es el falari si ustedes han estado alguna vez en la universidad y se han pasado por las encinas detrás del casino donde están hay unas plantas muy grandes que aparecen en primavera y son estas plantas estas plantas que están aquí esta es una foto en la zona de los sauces pero estas mismas plantas están en Temugo se encuentran a veces en las orillas de los de los cercos de los muros de los muros donde se acumula un poco de agua ahí esta planta crece muy alto de sobre dos metros y es el falaris acuática existen 22 especies en el mundo y 9 especies se encuentran en Chile y están normalmente en terrenos hay falaris para sitios húmedos y falaris para sitios secos y ¿cuál es la diferencia? la diferencia está en que falaris acuática es una planta que genera que genera un rizomas que permiten acumular energía y pasar 6 meses sin que se genere un nuevo macollo a partir de ello en cambio falaris arundinacea que es el que está en las partes de Vegas y más que Vegas en inundación por ejemplo en todo lo que es flor del lago en Villarrica o en todo lo que es rague en Osorno hay falaris arundinacea unas plantas enormes sobre dos metros de alto y que están bajo agua durante todo el año y es falaris es la misma especie y las dos son forrajeras aquí podemos ver digamos las partes botánicas digamos del falaris bueno esta es una especie que es proveniente del archipiélago macorronéfico y de la zona mediterránea y crece en Chile desde Arica hasta Magallanes pero en realidad desde el punto de vista forrajero tiene importancia principalmente en la zona mediterránea que va desde Petorca hasta nuestra región el falaris tiene plantas es una planta con rizomas como ya dije y tiene ese crecimiento erecto ascendente con tallos geniculados digamos que que se levanta verticalmente desde la base y es muy grande es una planta de ciclo invernal y primaveral y entra en dormancia durante el periodo de verano y necesita una precipitación superior a los 350 milímetros se adapta bien a climas mediterráneos con temperaturas de 15 a 20 grados celsius y es una planta que presenta un buen crecimiento de otoño y verano cuando hay agua cuando hay humedad ¿cuáles son las características positivas de esta planta? alta persistencia puede durar 30 40 años sin ningún problema su calidad de forraje en estado vegetativo es muy bueno produce entre 8 y 10 meses en zonas mediterráneas que son con mayor humedad es altamente competitivo tolera extensos periodos de talajeo y los nuevos cultivares proceden un alto vigor de plántula porque el problema era el vigor inicial ahora tiene elementos negativos no es muy buen competidor al principio requiere un mejor balance con las leguminosas y puede producir problemas en el ganado problemas de temblor muscular y es sensible a suelos ácidos y baja competencia en verano la siembra se realiza en el periodo de otoño con 10 kilos de semilla por hectárea y se asocia con plantas mediterráneas que ya en la próxima clase las veremos que son el trebol subterráneo el trifolium del trebol flecha el vesiculoso el hirtum y los medicados anuales y en asociación con trebol subterráneo la dosis es de 10 kilos de falari y 8 kilos de trebol subterráneo bueno los cultivares hay diferentes cultivares pero hoy día el que predomina en el mercado nacional porque no tiene mucha venta entonces no hay mucha no hay mucha variedad donde elegir Holfas es el que más se comercializa en nuestro país y aquí ustedes pueden ver los niveles de rendimiento que puede lograr esta planta en una zona mediterránea en una zona mediterránea y con donde sea fertilizado con guano con urea o sin fertilización y el falari arundinacea es una especie diferente de una especie que puede permanecer bajo agua prácticamente todo el año sus tallos son cilíndricos bueno es muy parecido digamos al falari al falari como se llama acuática y cuál es la gracia de esta planta cuál es la gracia de esta planta que habitualmente se encuentra controlando digamos los excesos de agua los excesos de humedad que están alrededor de los lagos o alrededor de los ríos y otra planta perenne que no tiene mucha importancia comercial pero sí ecológica en nuestro país es falari fleum platensi timotico fleo que es una planta de estación fría y esta planta ustedes seguro seguro la han visto cuando han viajado a Lonquimay en las zonas altas de Lonquimay en la zona esta planta está presente está presente esa es la planta que seguramente la han visto muchas veces pero han desconocido no han conocido qué especie es pero es fleum platensi esta es una planta por ejemplo que en los alpes suizos se encuentra que es la que comen digamos las vacas de los alpes suizos que hacen esos quesos de especialidad etc pero es una planta que crece solamente en verano en verano en invierno permanece latente y cuando se siembra se siembra en 6 kilos de semilla por hectárea asociada a alguna leguminosa generalmente trifolium platensi se usa o trifolium remes aquí el fleon en Lonquimay en una vega o con riego miren ustedes la cantidad de forraje que puede producir en la primavera 12 toneladas es decir una cosa extraordinaria extraordinaria y otra plantita perenne que es Arrenaterium heliatus que es el fromenta que es distinto la Arrenaterium heliatus varida bulbosum que es el pasto cebolla ¿no es cierto? y que esta planta esa es la planta Arrenaterium heliatus se confunde con el pasto cebolla solamente que ustedes tienen que sacar la planta y ver si tienen bulbo o no tiene bulbo si tiene bulbo significa que es pasto cebolla y si no es fromenta ¿dónde se encuentra esta planta principalmente en nuestra región? en la zona costera no existe oferta de cultivares y el periodo de siembra es exactamente igual para las como gallica perenne o festuca o pasto y su asociación igual hay que saber digamos que los kilos de semillas por hectárea son estos ahora la productividad fluctúa entre 8 y 14 toneladas y estos son datos muy antiguos porque hoy día no tenemos datos porque como no tenemos cultivares no podemos evaluarlo y la mayor concentración de la producción está en primavera y el pasto miel otra planta que también tiene cultivares ¿no cierto? el pasto miel el pasto dulce el orcum lanatus ese que es una planta que forma parte de los pastizales naturales evidentemente formando matas densas y que dominan los espacios de los pastizales y en el caso de que exista oferta de cultivares se siembran en la misma época anteriores y otra planta también no tenemos cultivares y por eso no pongo más información y otra planta importante pero ya para los sectores de cordillera los andientes secos son los agropiros que provienen de Rusia y que han sido plantas que se han medido en el país pero que no se comercializan hay mucha medición digamos y que en realidad en distintas localidades pero si uno va a comprar semillas no encuentra la semilla y se hicieron muchas mediciones incluso nosotros hicimos mediciones en nuestra estación experimental con Lía Neira que era una alumna que hizo su tesis en esto y realmente no tiene muchas diferencias con el resto ahora lo importante es que todas estas especies perennes tienen que ser asociadas a mezclas polifíticas donde permita una mejor longevidad un mejor ambiente ecológico de las plantas y un mejor acompañamiento entre ellas y una de esas opciones es la que creamos nosotros en la estación experimental que fue la Super 9 y que hoy día se vende con distintos nombres digamos Super 9 porque usamos 9, 9, 9 kilos de gallica 9 kilos de festuca y 9 kilos de pasto y pero hoy día hay mezclas diversas que tienen los mismos componentes pero con distintos cultivares pero ¿a qué fuimos con esto? Fuimos adelantándonos cuando la sacamos adelantándonos a lo que venía en nuestra región y llevando y en el mundo en general digamos a que las plantas las plantas fueran plantas las pasturas fueran polifíticas y que fueran versátiles y que se desarrollaran para cada ambiente y ahí ustedes pueden ver estos son los primeros ensayos que nosotros hicimos de estas mezclas y ahí en la etapa de establecimiento donde se observa ahí está el pastovillo ahí está la festuca ahí está la gallica y el treo blanco ahí está el treo blanco y aquí ya pos utilización y podemos observar digamos que hubo muy buenos rendimientos de esto y ya el consumo de la mezcla un comentario final las especies de gramíneas perennes se utilizan en sistemas pastoriles no como las anteriores que vimos la semana pasada que eran para pastoreo y corte y estas especies ojalá sean sembradas como pasturas polifíticas de manera de que puedan tener una mayor estabilidad una mayor versatilidad y una mayor productividad a través del tiempo bien con esto terminamos nuestra clase si tiene disculpa díganme nomás yo no entendí lo del 999 se le puso nosotros hicimos muchos ensayos para evaluar las diferentes especies y las mezclábamos digamos mezclábamos 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 distintas proporciones y finalmente llegamos esto fue en un convenio con ANASAC lo hicimos en la estación experimental de las encinas partimos y terminamos en Maquehue cuando ya nos entregaron Maquehue y terminamos ahí y se generó la mezcla super 9 ¿por qué? porque la mejor proporción era un tercio un tercio y un tercio de cada uno de los componentes que era rayica fetuque pastoillo pero eso era con 9 kilos entonces eran 9 kilos de bayica 9 kilos de festuca y 9 kilos de pastoillo y por lo tanto se le puso super 9 después a nivel comercial se mezclaban se usaban 30 kilos pero en realidad eran 10 kilos de cada uno pero del punto de vista técnico cuando se originó la mezcla cuando lo hicimos en nuestra estación experimental eran 9 9 y 9 y por eso eran super 9 nada más que eso nada más que eso es un nombre comercial que tomó tanta fuerza tanta fuerza fue la mezcla más vendida en los últimos 20 años ha sido la mezcla más vendida y eso fue un logro que nosotros obtuvimos en nuestra estación experimental ahora no cobramos royalties ni nada sino que simplemente esto fue un aporte que nosotros hicimos como universidad al mercado y también cuál era nuestro cuál era mi visión de esto era que teníamos que salirnos de estas mezclas de estas pasturas monofíticas y desarrollar mezclas polifíticas imagínense ustedes hoy día después esta mezcla tiene 20 años después de 20 años hoy día estamos hablando de mezclas que tienen 5 6 especies 6 especies para las ganaderías regenerativas para las ganaderías holísticas etcétera etcétera entonces nosotros en realidad fuimos muy visionarios en ese tema ¿hay alguna otra duda? Dima ok si no hay más preguntas nos vemos la próxima semana no se olviden de la prueba si profe sabe que me confundí con lo que dijo la semana pasada que ya teníamos que ser concretos al responder pero pero igual tengo que dar una pequeña explicación ¿o no? absolutamente una pequeña explicación que no tiene más de una plana una plana en total una plana en total ah ya ok ya muchas gracias que tengan un lindo día igual que estén muy bien que lo pasen bien adiós gracias gracias adiós